Matrix es un sistema aneo. Ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando entras, ¿qué ves a tu alrededor? Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar. Pero hasta que no lo hagamos, siguen formando parte de ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo. ¿Estás escuchándome, Leo? ¿O mirabas a la mujer del vestido rojo? Estaba. Mírala. Congelalo. Esto... ¿Esto no es Matrix? No. Es otro programa de instrucción diseñado para enseñarte una cosa. Si no estás con nosotros, eres uno de ellos. ¿Y ellos qué son? Programas capaces de sentir. Pueden entrar y salir de cualquier software que esté integrado en su sistema. Eso significa que cualquiera que no desactivemos puede ser un agente. Dentro de Matrix, pueden serlo todos o ninguno. Hemos sobrevivido ocultándonos y huyendo de ellos. Sin embargo, son los guardianes. Vigilan todas las puertas, tienen todas las llaves, lo que significa que tarde o temprano alguien tendrá que luchar contra ellos. ¿Alguien? No quiero engañarte, Neo. Todos los hombres y mujeres que han tenido valor, todos los que han luchado contra un agente, han muerto. Pero donde han fracasado, tú triunfarás. ¿Por qué? He visto a agentes atravesar un muro de un puñetazo. Algunos han vaciado sus cargadores y solo le han dado al aire. Su energía y su velocidad tienen su origen en un mundo basado en reglas y debido a eso, ellos jamás serán tan fuertes ni tan rápidos como lo serás tú. ¿Qué intentas decirme? ¿Que puedo esquivar las balas? No, Neo. Intento decirte que cuando estés listo, no te será necesario.